SILVERIA Qué prueba de vista, ¿no? Qué prueba de vista. Terrible. Encerrados. Es el lunar, esta altura imponente, ¿no? Cero van a de chaparnos. No, cero. Cero, cero van a de chaparnos, mal. Bajo un poco la calefa. ¿Sabés bajarla? Ay, Tiago, por favor. Esa llave, es el grosa, es la reina del termostato, ¿entendés? Te juro que bajo la calefa y esto es Siberia. En un segundo. No, pará, pará, tío. Siberia, Mar. Frío, hombre de las nieves, el Yeti. Ah, el Yeti. Ay, perdón, perdón, no, no, no. Es un segundo. ¡Le robaron! ¡Le saco llevas! Ah, mirá. Qué linda jodita está, ¿eh? Me hacés pie, que puede ser más fácil. Sí, sí, amiga, obvio. Va, ¿eh? Un, dos, tres, ahí está. Ah, está pesadísima. Un peso 30, tío. No, mira, está pesadísima. Esto es una papolla, me traes segundos y vas a ver cómo... ¡Para! ¡No, cuidado! ¡Para! Me parece que lo rompí. Me parece que lo rompí. ¡No, cuidado! Peque. 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 ¡Para! Peque. Gracias por ver el video.